Congela Huerta, déjeme saludar y agradecerle su paciencia a Jorge Gómez Naredo, colaborador de la revista Polemón, hombre importante en el periódico Regeneración y quien aparece en las listas dadas a conocer ayer desde el interior de la coalición Juntos Hacemos Historia desde Morena. Y a mí me da mucho gusto, me da mucho gusto que sea una voz importante aquí en Sin Censura y en diferentes medios y me da mucho gusto que esa voz de abajo, la voz del pueblo, de la gente comprometida con el movimiento, pues esté presente y que vaya a estar presente en la Cámara de Diputados. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás querido Vicente? Pues muy contento, como lo decía, de ver tu nombre ahí a la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, salí en la tómbola, aunque ya en la lista aparezco como suplente ya en esta parte, entonces, bueno, lo importante es, digamos, luchar por la cuarta transformación y tratar de que las cosas se consoliden en este país, en la transformación que ha emprendido el presidente López Obrador. Hay críticas, mi querido Jorge Gómez Naredo, ya creo que has estado escuchando algunas. Yo ayer reventaba en redes sociales por el nombramiento de vocera a una mujer que fue asesora o asistente de Lili Tellez. Pues estábamos ahí, ¿te acuerdas, no? Estaba cuando... Ah, tú estabas, tú estabas. Ahí también en el Senado, sí, sí, recuerdo bien. Y bueno, todo parece indicar que se ha rectificado, me mandaron un mensaje que se cometió ese error y que se ha rectificado. Bueno, yo no quiero tampoco ser el que diga tenía razón o se los dije, pero bueno, así como este nombramiento de vocera de Paola Migoya, que se retira, se echa para atrás en Puebla, pues ojalá que algunos se replanteen, ¿no? Algunos nombres. ¿Cómo ves estas críticas? Que hay que también decirlo, hay que llevarlas con cuidado para no terminar dándole carnitas a la oposición, Jorge. Sí, digo, yo creo que en esta cuestión de las candidaturas de los espacios de acción y de poder, pues siempre habrá mucha polémica, personas que estén a favor, personas que estén en contra, críticas hacia ciertos perfiles, críticas hacia la forma en cómo se han conducido, pues algunas personas. Yo creo que todos tenemos simpatías hacia cierta tendencia o tenemos simpatías hacia otra tendencia o algunos somos o son más radicales, otros están en otro espectro, ¿no? Entonces yo creo que es normal, ¿no? Que exista este tipo de polémicas acerca de lo que está sucediendo o de las postulaciones de las candidaturas. Ahora, yo creo que también hay que entender, y esto es algo que ha sucedido muy rápido, ¿no? El Morena es un partido muy nuevo, o sea, no tiene más de 15 años, es un partido que en poco tiempo ganó muchísimos espacios de poder, ganó la presidencia de la república, ahora tiene más de 20 gubernaturas, tiene el control, ¿no? O sea, la mayoría en el Congreso se aprueba el presupuesto de forma rápida, que eso es muy importante. Entonces también es normal, ¿no? Que exista dentro del propio movimiento que ha crecido tanto, pues cierta pluralidad en cuanto a opiniones, ¿no? En cuanto a personas que son más cercanas a la izquierda o un poco más moderadas. Entonces yo creo que es esa parte que creo que también hay que tener en cuenta, ¿no? De esto, que dentro de este partido hay una pluralidad porque ha crecido mucho y también hay muchos espacios que se han estado buscando, ¿no? Entonces, pues sí es parte de la, de esto creo que causa polémica, sí. Oye, Jorge, ya sabes que se te quiere, se te admira, se te respeta, pero déjame preguntarte, ¿te ha desilusionado que te pongan como suplente? ¿Tienes esas ganas, esa ilusión de estar en el legislativo? No, bueno, yo pienso, no es una cuestión de desilusión o no de desilusión. O sea, yo creo que aquí el punto, a mí me parece que hay cosas que uno sabe que hace bien, otras cosas que uno sabe que las que sirve mejor. Yo creo que desde los espacios donde yo he estado, pues he servido y creo que ahí me siento cómodo, creo que ahí he hecho las cosas que me parece que han servido. No tanto, o sea, para mi convicción, yo tampoco considero que merezca algún tipo de espacio que alguna cosa. Yo pienso que desde hace muchos años yo, por ejemplo, desde el, pues a mí me marcó muchísimo el proceso del desafuero en el 2024 y desde ese momento, pues siempre he participado, siempre he apoyado desde los espacios en los que he estado, pues al proyecto de López Obrador, al proceso de resistencia, cuando fue estas manifestaciones en contra de, primero del desafuero, después del fraude electoral, después en contra de la privatización que quiso hacer Felipe Calderón, las movilizaciones que hubo después del fraudeante Peña Nieto y siempre he estado ahí y yo no me considero que merezca algún espacio que yo haya hecho. Creo que esa es una de las cuestiones que no, en mi modo de ver, a mí no me, no me, no, pues no, no considero que me merezca algo, ¿no? Yo en realidad siempre lo que quiero es que este país haya justicia, ¿no? Que me parece que se está gobernando desde la izquierda y que esos son elementos que hay que seguir luchando para que este proyecto continúe. Bueno, para cerrar, a lo que te truje, Chencha, porque estos son los temas que nos gustan, Jorge. Max Kaiser, el calderonista Max Kaiser, uno de los más férreos críticos del presidente, este orquestador de ataques y de escupitajos venenosos, en su odio a López Obrador, luego de lo que dijo el presidente en la mañanera, luego de lo que se publica en el New York Times a fuerzas obligados, escribe algo que me parece una admisión de que de quienes están detrás de los ataques a López Obrador, los ataques digitales. Fíjate lo que escribe. Lo que hizo hoy el trampocito López tiene un nombre muy mexicano, curarse en salud. Es una estrategia de control de daños que busca adelantarse a una nota explosiva para buscar controlar la narrativa. El problema es que su estrategia es la misma de siempre, negarlo todo, atacar al medio, hacerse la víctima y acusar de un complot imaginario a todo mundo. Es tan desgastada y absurda su estrategia que solo funciona hoy entre sus delirantes fanáticos y paleros a sueldo. Me imagino que se refiere a personajes como nosotros, aunque yo sigo insistiendo que me prueben, que me pongan de cabeza a ver si suenan los centavos en el piso. Yo ya espero con ansia el reportaje de New York Times y todos los demás que vienen, dice, porque faltan muchos. Les aviso. ¿Qué sabrá Max Keiser que no sabemos nosotros? Y por cierto, ¿qué piensas de todo este merequetengue que terminó en lugar de bomba siendo un cartucho mojado? Y como diría el perro Bermúdez, buscaban que fuera zambombazo y terminó siendo tirititito nada más, mi querido Jorge Gómez Nareo. Sí, pues es parte de la estrategia que se han planteado. Me parece que la oposición estructuró, hizo un análisis de todo lo que ha golpeado al presidente, de todo lo que ha golpeado a Morena. Yo me imagino que hubo mucha gente trabajando en ese sentido, haciendo mediciones, estableciendo cuáles eran como los puntos que más habían impactado en redes sociales, en la gente, encuestas y todo, porque además están gastando mucho dinero en ello, y decidieron que uno de los ejes, el eje principal del ataque a Morena, a la cuarta transformación antes Manuel y a Claudia Sheinbaum, sería relacionarlos con el crimen organizado. O mencionar que las campañas han estado financiadas por el narcotráfico, que tiene vínculos con los cárteles, que por eso los índices de homicidios no han bajado como se debió bajar, en fin. Esa creo que es el discurso que están armando, y es un discurso que me parece que está escalonado, porque si nosotros observamos cómo fue, o sea, desde un principio se empezaba a ver que era por ahí, por ahí, por ahí, después estos artículos que saquearon, lo que se sacaba hace unas semanas, en donde se trata de vincular con la Barbie, donde hay un montón de elementos, que además es una filtración de la DEA, pero es parte de esta estrategia, y creo que el artículo de New York Times, y lo que intentan, pues es continuar con esta estrategia, y tratar de hacer creíble este discurso que está en realidad planeado desde la oposición, para el golpeteo en el proceso electoral, que ya inicia el próximo, de este viernes en ocho. Entonces, sí me parece que es parte, y que continuarán, y si él lo menciona, pues hay que recordar que él es calderonista, hay que recordar que Maximiliano Cortázar también es calderonista, hay que recordar que Xochitl Galvez fue a España, y pues ahora sí que el único, con la única persona que se reunió, fue con Felipe Calderón, y hay que recordar que Felipe Calderón, en la campaña en 2006, en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues fue una campaña sucia, fue una campaña llena de mentiras, fue una campaña basada en el miedo, que eso es algo que yo creo que están buscando de nueva cuenta, y pues están ahí los calderonistas, está ahí el equipo de golpeteo, y me parece que esto va a resear, esto va a continuar, van a continuar las mentiras, van a continuar estas campañas, porque imagínate, hace, ¿qué fue? Van a ser ya creo que dos semanas de que salieron los primeros reportajes, el de Anabel Hernández, y este, dos veces ganador del Pulitzer, y el hashtag, al menos en X o en Twitter, los hashtags han estado Narco Presidente, Claudia Presidente, Morena Narco, pero han sucedido muchas cosas, pasó el Super Bowl, pasaron partidos del fútbol, pasaron muchos elementos, y esas tendencias continúan, porque se está invirtiendo muchísimos recursos, y es parte de la estrategia, y es parte de la necesidad que tienen de la oposición, no de que gane Xochitl Galvez, porque evidentemente yo ya entiendo que Xochitl Galvez no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero sí de impedir que Morena logre el control en el Congreso, logre el control en la Cámara de Diputados, y que con eso, las senadoras también, y que con eso se aprueben las reformas que ya presentó el presidente, y además otras reformas que seguramente va a plantear Claudia Sheemar. Es ahí lo que se está jugando, y esa es la necesidad que tienen de impedir, están desesperados por impedir que suceda esto, y por eso pues está esta guerra sucia. Arroba JG Naredo en Twitter o X, ahí encuentra a Jorge Gómez Naredo, y estamos al pendiente de tus esfuerzos en Regeneración, en la revista Polemón, en los espacios en donde apareces en Capital 21, por ejemplo, mi querido Jorge, y obviamente aquí, que también es tu casa. Te mando un abrazo, y estamos al pendiente, Jorge Gómez Naredo. Igualmente, te mando un abrazo, querido Vicente, ya sabes que te estimo mucho, y bueno, pues a todos los que están y hacen posible Sin Censura, pues muchísimas gracias, y yo me siento aquí en casa. Claro que sí, te mando un abrazo. Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros Sin Censura.